Buenas tardes, queridos amigos, seguidores y seguidoras. Es un placer estar esta tarde con el artista de Honduras, Edil B. Buenas tardes. Buenas tardes, Edil B. Para los amigos Honduras, nos conocimos, por cierto, jugando fútbol, aquí en el río de Valencia, en Enturia, en el campo del rumbo, latinos contra africanos. Vimos bastante caña, toda la que se pudo. Y bueno, es un artista, sobre todo, a mí quería destacar su sensibilidad. Un fotógrafo extraordinario, que lo he comprobado porque me ha sacado bien en prácticamente casi todas las fotos, cosa que no es normal y habitual. Aquí en Valencia Centro, en el centro, hemos hecho varias sesiones. Y bueno, pues mucho más allá de su fotografía, encuentro que estás haciendo muy buena música, mucha música, tienes esa creatividad. Si nos puedes hablar un poquito de este último álbum, de este último trabajo, el concepto, lo que quieres expresar. Pues mira, este álbum, como creo que ya muchos lo han escuchado, se titula Soy un campeón, ¿no? Y la portada, pues, es Soy yo desde niño pequeño, porque desde niño siempre imaginé y siempre sabía ser un campeón, ser alguien grande. Entonces, quise ponerme Soy un campeón y toda la mayoría de las canciones siempre van con ese tipo de mensaje de título, Soy un campeón. Como por ejemplo, las canciones Razones, que son las razones por las cuales no te debes de rendir o por las cuales debes de poner orgulloso a tu mamá, ¿no? Y las demás también, sobre un poquito sobre el fronteo y algunas cosas así de trabajo. Sí, sí, sí. De hecho, ya me he dado cuenta del estilo que estaba sonando. Es un estilo como muy energético, contundente. Bueno, sabemos todos actualmente que el estilo latino, el ritón, el track latino está como en su mejor momento. Es muy popular, pero además he encontrado como unos elementos casi como americanos, ¿no? De aire en mili, raperos, muy urbano. Un poco ya de track, no un track como los que empezaron, que era un track así, solo con su y así de hacer el golpe, sino que ahora con un poco el ritmo de la mexicana. Sí. Pero obviamente latino, ¿no? Sí, 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 lo encuentro en un estilo, quizás no diría agresivo, pero sí muy enérgico. Lleva mucho ritmo y lleva, pues eso, se prendió la mecha, ¿no? Sí, la vida buena ahí, buena vibra. En cuanto a este concepto que has hecho, ¿crees que vas a continuar por ahí? ¿Lo haces porque es lo que más te apetece hacer o lo haces porque crees que es comercial, es actual? Cuéntanos un poco cuál es la guía, la manera en la que tú ves esos estilos, cualquier otro estilo que tú puedas llegar a desarrollar, de los que te influencias y el motivo por el cual vas a ir nadando entre la música. Pues mira, principalmente, ya que te has dicho, había hablado de que voy a ir nadando así en varios ritmos. Sí. Muchas personas, cuando se refieren a un cantante que hace tal canción, que hace reggaeton, ya dicen, es reggaetonero, pero también hace trap, entonces yo no me considero como un reggaetonero, un trap, pero solo me considero como un artista que hace tal canción. Total, total. Porque puedo hacer reggaeton, puedo hacer trap, puedo hacer ese R&B que tú dices, puedo hacer alguna baladita por ahí, entonces, o sea, y también lo hago con el motivo también que sea comercial, por ejemplo. A veces hago algunas cosas personales, pero trato de hacerlo un poco comercial para que lo que yo siento, alguien más que esté sintiéndolo y lo viva también o lo sienta. Sí. O hace una canción o algo, alguna letra que le haga recordar algo. Ajá. Por ejemplo, la misma canción de razón, te lo voy a meter, alguien se pueda motivar con la letra que dice esa canción y diga, coño, yo, es cierto, tengo que seguir por esas razones, ¿no? Correcto. En todo selecto. Sí, bueno, vamos a hacer alguna de las preguntas que ya más personales, por ejemplo, desde que estás aquí en Valencia, en España, ¿cuáles son las cosas que más te han sorprendido de Valencia o de España, que más te han llamado la atención, que pudiera destacar, que te han gustado o que no te han gustado? ¿Qué son cosas que no esperabas o qué te ha sorprendido desde aquí? Lo que más me ha gustado ha sido el clima, la verdad. Sí. Porque yo, obviamente, en mi país hace mucha calor y, bueno, aquí es fresco, heladito y me gusta, el clima me gusta. Clima mediterráneo. Claro. Y, pues, eso, y las personas, o sea, el ambiente de las personas me gusta bastante, que, aunque en mi país hay mucha malicia y, bueno, no hablo más de eso, pero aquí, bueno, aquí cada quien vive su vida y yo creo que me gusta. Sí, es como una seguridad, la verdad. Una confianza. Sí, yo lo he denotado bastante, yo he escribido también otros países como Inglaterra, en Francia y, sinceramente, España me parece uno de los países más seguros del mundo, por lo menos los que yo he visitado, te da mucha confianza. Proyectos para este 2021, ¿tienes alguna pequeña proyecto que puedas revelar? Pues, mira, tengo varias canciones ya listas ahí, que después de que subí el álbum, o sea, ya tenía el álbum grabado, yo grabé el álbum, aún no lo había sacado, pero me había empeñado en hacer algunas canciones, y aún hace unos cuatro días, hice otras canciones, algunos que me tienen en WhatsApp o en Instagram, he visto mi historia, he subido un adelantito, siempre, por supuesto, me devolvieron un poco de lo que estoy haciendo, para que ya lo esperen con ansia y eso. Pero sí, ahora mismo lo que quiero es, si se puede, grabar sobre las canciones que ya he subido, tenía algo, quiero grabar los videos oficiales, entonces, ahora mismo estoy como, en plan, quiero ahora... Acabar ese álbum viene acabado. Claro, porque igual las canciones tienen el mensaje, las letras, pero con video, el mensaje se entiende mejor. Totalmente. Claro, porque con personas y total, con video, es mejor el mensaje. Total. Quiero hacer los videos, entonces, el proyecto que más tengo ahorita en mente, es el de los videos. Totalmente. ¿Artistas favoritos o artistas con los que te estás influenciando, ídolos como tal, poder nombrarnos a algunas personas, de tu gusto? Pues mira, la verdad es que yo admiro todo tipo de música y todo tipo de artistas. O sea, yo admiro todos los artistas que de repente se han superado grandemente. O sea, tipos de artistas así admiro yo. Que llegan, que trascienden por algo. Entonces, yo admiro bastante ese tipo de artistas así. O sea, no te puedo dar los nombres porque, pues, son muchos. Sí. Entonces, para estar nombrados, solo imagínate los artistas que se han superado a algunos que admiro. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente porque aprecio tu sensibilidad. Claro, por eso mismo empecé la música cuando subí de eso. Ajá. Bueno, ¿hay algo más que quisieras aprovechar para decir en esta entrevista que tenemos desde el corazón de Valencia, con tu amigo, compañero, artista? ¿Hay algo más de lo que te gustaría hablar a tus seguidores? Pues, que simplemente no se rindan. Cuando tengan un deseo, un sueño, no se rindan y sigan adelante. Yo tampoco estoy diciendo que he cumplido mis sueños porque aún me falta, pero tampoco estoy que ya me rendí. Correcto. Porque empecé a cantar desde el 2016, era más pequeño que ahora y aún sigo. Y no soy famoso así al 100, pero aún sigo. Y sigo anhelando lo que deseo. Entonces, nunca se rindan por lo que quieran o luchan. Y siempre digan que ya lo tienen para que se les haga realidad. Bueno, pues seguro que sí. Y sobre todo, lo que lo disfrutamos haciendo en camino, que eso es lo que nos vamos a llevar y lo que vale la pena. En realidad, disfrutar del arte y de poder dar a las otras personas nuestras mejores intenciones. Y eso, pues muchísimas gracias, querido amigo. Es un placer. A vosotros. Y enhorabuena.